Pedro Sánchez ha subrayado que los abusos de la Iglesia no pueden seguir impunes ni las víctimas silenciadas. Lo ha dicho este domingo a través de Twitter. El presidente del gobierno ha decidido que sea el defensor del pueblo el que investigue los abusos de la Iglesia y no una comisión parlamentaria, después de reunirse esta semana con una de las víctimas de esos abusos, el escritor Alejandro Palomas. El propio Palomas ha expresado en redes su satisfacción por el compromiso del Ejecutivo tras conocerse que impulsará la investigación mediante una proposición no de ley. Una iniciativa que presentará este lunes el Grupo Socialista del Congreso. Lo conseguimos. El eco de muchas voces pequeñas es, sumadas todas, un terremoto. Hoy es un gran día, escrito Palomas en redes sociales. Con la investigación se aspira a determinar responsabilidades, reparar a las víctimas y planificar políticas públicas orientadas a la prevención y atención de estos casos.